Este desafío que tenéis aquí, llamado, como habéis visto, cajas entidad, lo tenéis puesto aquí. Pone que es para implementar tecnología básica de un motor de juegos exactamente igual que en el Starfield. Pero en este caso, en vez de tecnología básica para tener unas estrellas moviéndose, es para pintar unas cajas que simulan entidades. De modo que lo que hay que hacer es dibujar esas cajas y para eso tendréis la función DrawSolidBox de CPSTLera, que es la que tenéis que utilizar. Pintáis cajas y esas cajas que pintáis vais a tener que almacenarlas en memoria, es decir, vais a tener que tener lo que habíamos dicho antes, ese array, igual que para las estrellas, donde guardamos las posiciones de las cajas. Hay que gestionar ese espacio de memoria para que quepan las cajas y hay que manejar las entidades, que es cambiar su estado. Para eso esto tiene cinco niveles y esta vez los cinco niveles están implementados como un cuestionario de cinco preguntas. De modo que individualmente, cada uno de vosotros, cuando lo empecemos, se empieza el cuestionario, sale la primera pregunta y la primera pregunta es implementa esto. Entonces la primera pregunta que es implementa esto, os va a pedir, ahora os lo enseño lo que es, para que lo veáis funcionando. La primera pregunta que os pedirá implementa esto, implementáis lo que sea y cuando terminéis tenéis que hacer dos cosas con eso. Vuestro código, copiarlo y pegarlo en la respuesta de la pregunta, el código que hayáis implementado y el proyecto de CPCTLera comprimirlo en un zip y subirlo como adjunto. Cuando entreguéis un zip con un proyecto de CPCTLera antes de entregarlo, hay que limpiarlo. Es decir, no entreguéis un proyecto con los objetos de compilación. Hay una carpeta llamada OVJ donde se generan todos los objetos de compilación, todos objetos intermedios, que eso no hay que entregarlo. Tenéis un comando en CPCTLera que es make clean, que lo que hace es borrar los objetos intermedios de compilación dejando solamente el CDT, el DSK y el snapshot, que eso lo podéis entregar. Y tenéis otro que es make clean all, todo junto, que es limpiar todo, que borra también esos tres objetos. Eso antes de hacer el zip debéis hacerlo para no entregar objetos de compilación que ocupan espacio y no sirven para nada porque ya tienes el proyecto y solo tienes que poner make. Visto esto os voy a enseñar el aspecto que tiene que tener vuestro reto cajas. Vale, en principio el reto cajas yo tengo puesto los niveles por separado pero como ahora lo que vais a tener que implementar para cada pregunta es un código, no tenéis por qué tener como la semana pasada los niveles por separado como lo tengo yo aquí, sino que es el código para cada respuesta lo podéis hacer entero, directamente. Y os olvidáis de esto que tengo yo aquí. Yo esto lo tengo aquí para enseñaroslo. Voy a poner el nivel 1 para que veáis lo que es. Y así veis el aspecto que tiene el nivel 1 lo que se pide, que es facilito, por decirlo de alguna manera. Una caja pintada en la esquina superior izquierda de la pantalla. Una caja roja, 8x8 píxeles. No lleva bombones, aunque sea la caja roja, pero bueno. Está ahí, está bien como caja. Vamos con el nivel 2 y el nivel 2 veréis que os va a pedir hacer 5 cajas en posiciones pseudo-aleatorias. Esas posiciones pseudo-aleatorias no tienen por qué ocupar toda la pantalla. Eso lo pongo en el reto. Podéis hacer un rango de posiciones pseudo-aleatorias que es fácil. Es la x de 0 a 63, la y de 0 a 127, por ejemplo. No hace falta que caigan en cualquier parte de la pantalla. El pseudo-aleatorio, que os lo he visto discutir antes, los números pseudo-aleatorios son, en realidad, una secuencia. No es más que eso. Es decir, los números pseudo-aleatorios son yo me he guardado un número en memoria y cuando llamo a la función random calcula el siguiente. Pero la función random no es más que una función que a partir de un número calcula el siguiente y solamente tiene unas cuantas particularidades. La particularidad número 1 es que no repite ningún número. Es decir, la función que está recomendada aquí que es getRandomXSP de 40 es un número de 40 bits. Y la función que implementa recorre todos los números posibles de 40 bits sin repetir ninguno. Es una función muy chiquitita pero que calcula a partir de 1 el siguiente y siempre es 1 diferente hasta que vuelva a dar la vuelta exceptuando el 0, que nunca sale. ¿Vale? Esa función además, claro, de todas las formas de poner ordenados todos los números de 40 bits habiendo un siguiente hay muchas formas. La más básica, evidentemente, sería ir sumando 1. Pero eso no podríamos llamarlo muy pseudo-aleatorio porque, evidentemente, es muy predecible. Las funciones pseudo-aleatorias lo que cumplen es que la reordenación de esos números sigue unas características complejas de impredecibilidad y que nunca devuelves los 40 bits sino que lo que haces es de esos 40 bits te quedas con la parte que más variabilidad tiene que es los 8 bits más bajos. Los 8 bits más bajos del número siguiente si esa es la única información que te llega a ti como no tienes los otros 32 no puedes fácilmente predecir cuál será el siguiente número de la serie. Eso es por lo que los números pseudo-aleatorios se llaman pseudo-aleatorios. No son aleatorios son una secuencia lo que ocurre es que con la información que te llega del número que ha salido ahora como solo es una parte del número real que está en la secuencia no tiene suficiente si cumple las características apropiadas de estadísticas en este caso no tiene suficiente información para predecir el siguiente. Por eso es pseudo-aleatorio porque es impredecible. ¿Vale? Entonces esto es lo que hacen las funciones y por eso siempre os sale lo mismo. Esto es lo que se llama que estabais hablándolo antes iniciar la semilla. La semilla no es más que el valor interno que tiene como el número que toca ahora a partir del cual calculará el siguiente. Si cambiamos ese número como estamos en la secuencia tiene los números totalmente desordenados podéis imaginaros un círculo con todos los números de 40 bits totalmente desordenados entre sí si cambiáis y ponéis otro pues es otro punto de una secuencia que tiene pues eso 2 elevado a 40 números. Así que a partir de ahí la impredecibilidad es grande. Básica. Si tuvieras fecha y hora en el sistema sí pero es que esta máquina no tiene reloj de tiempo real. ¿No se puede utilizar el contador ese que tiene de microsegundos? Se puede utilizar el contador que tiene de microsegundos lo que ocurre es que corres el riesgo de que siempre sea en el mismo. Porque si tú estás ejecutando de snapshot el tiempo que vas a tardar en llegar a leer el contador de microsegundos es el mismo básicamente. Hay formas que ya las exploraremos pero básicamente consiste en encontrar alguna fuente de entropía. Normalmente la fuente de entropía más básica que uno puede encontrar es el propio usuario. Es decir si tú por ejemplo le pides al usuario que teclee su nombre por decir algo puedes medir el tiempo que tarda entre teclas y utilizarlo como para hacer un cálculo y elegir un número de inicio por ejemplo. Por ejemplo el propio nombre podrías hacerle un hash pero vamos eso es si pones el mismo nombre tendrías la misma secuencia. ¿Vale? Ya lo veremos pero ya tenéis claro cómo van los números pseudo aleatorios con eso que os acabo de decir. Nivel 3 en el nivel 3 no vais a notar ninguna diferencia con el nivel 2 y no la vais a notar en mi ejemplo. En vuestro ejemplo en vez de pediros 5 entidades os pide 10 pero la diferencia es que en el nivel 2 os pide que las pintéis y el nivel 3 os pide que las almacenéis primero en un array y luego recorráis el array para pintarlas. Esa es la diferencia y pide 10 en vez de 5 yo lo tengo puesto de ejemplo solo con 5. El nivel 4 que tenéis aquí lo que va a pedir que hagáis es que una vez están las entidades pintadas que ahora serán 15 en vez de 10 y 5 y serán 15 os va a pedir que implementéis el teclado con cpc telera. Tendréis que llamar a las funciones de cpc telera para leer el teclado y que pulsando el espacio podamos seleccionar una entidad ¿vale? Seleccionar yo ahora cuando pulse veréis que puedo seleccionar ¿vale? El nivel 4 os pide simplemente que al pulsar la tecla cambie la entidad seleccionada que no es más que saber está seleccionada la 1 pues más 1 la 2 la 3 la 4 y sabéis cuál está le cambiáis al pintarla el color y ya está pero en el nivel 4 cuando implementéis esto lo que muy probablemente os va a pasar es que cuando pulséis la tecla sea incontrolable la selección porque va a ser tan rápido el ciclo que tenéis implementado que es imposible que pulséis y soltéis la tecla tanto como para que no se detecte varias veces o sea no haya pasado varias veces por el detectar la tecla y pasar de entidad entonces no podréis controlar la selección de modo que el nivel 5 os va a pedir esto mismo pero controlando la selección y os pedirá que lo implementéis no detectando cuando la tecla está pulsada sino detectando dos pasos cuando está pulsada y cuando deja de estarlo para que haya la pulsación completa como la forma de pasar de una entidad a la siguiente ¿de acuerdo?